Verde que te quiero verde, verde viento verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña verde Yo te quiero verde, si, si, yo te quiero verde, ayayay, yo te quiero verde Con esa madre en cintura, ella es mi maturada, un pedojo, un pelo, suco, porfía, plata, verde Yo te quiero verde, si, si, yo te quiero verde, ayayay, yo te quiero verde Yo te quiero verde, si, si, yo te quiero verde, ayayay, yo te quiero verde Yo te quiero verde, ayayay, yo te quiero verde, ayayay, yo te quiero verde